Internet a un paso de tu casa El caso de éxito con Armando de los faroles artesanales, bueno se dio más que todo por los actos religiosos y observando por medio de la página de YouTube, entonces ahí adquirimos más conocimientos avanzados Con la ayuda de la gestora pues ella me ayudó para que a través de internet miramos algunos modelos o algunas ideas con las cuales pudiera yo apoyarme y hacer unos faroles con materiales propios de la región Entonces ahí miramos y nos dimos cuenta de que acá teníamos un material muy adecuado que es el carrizo Entonces pues una vez se los hizo y hubo personas, amigos que les gustó, o sea los vio el producto y les gustó y entonces me supirieron, hombre usted tiene esas habilidades para hacer eso y le quedan muy bien porque no los comercializa Y me sonó la idea y busqué algunos contactos y sí, de verdad, de verdad que funcionó y he vendido unos cuantos Me siento muy feliz porque es un producto que los puede comprar tanto los turistas como las personas de la región Le gusta mucho, es muy creativo en estas cosas, él va a ver mucho internet y había visto los faroles y se puso en práctica Con Vive Digital, más cerca de tu casa, emprende, crea, ayuda, solo faltas tú Tecnología en la vida de cada colombiano, vive digital